A Pedro Sánchez le persiguen el oportunismo, la incoherencia y la hemeroteca. Por eso urge evocar el episodio de la entrevista que concedió al SINA en octubre de 2019. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Sánchez se desmiente ahora a sí mismo en un asunto capital troncal y transforma el chantaje soberanista del indulto en una noción clarividente del diálogo. Como si la medida de gracia fuera la clave secreta que resuelve el llamado conflicto catalán. Desinflamar. Mirar hacia el futuro, aprender de los errores y ser conscientes de que la constitución, entre sus valores primordiales, no está la revancha ni la venganza. Dice Sánchez, lo hemos escuchado, que la revancha no forma parte de los valores constitucionales. ¿Y la constitución? ¿Forma parte de la constitución? ¿De los valores constitucionales? Tiene sentido la pregunta capciosa. ¿Por qué han sido los soberanistas quienes han ultrajado la constitución, incurriendo en toda suerte de delitos y de amenazas? Y Sánchez ha decidido perdonarlos, no por clemencia, sino porque la precariedad de la mayoría parlamentaria requiere concederse al soborno de yunqueras y su banda de malhechores, insaciales, por cierto, en sus expectativas separatistas. El precio es altísimo, no solo porque el Supremo desautoriza el indulto, sino porque Sánchez invade obstinamente el principio de separación de poderes, otorga la razón a la sedición de los indepes, coloca al rey en la posición humillante de firmar la gracia y se expone él mismo al castigo de los votantes mesetarios del PSOE, que tienen memoria y que tienen decencia. Quién sabe, quién sabe si el indulto terminará siendo la condena de Pedro Sánchez.